El trader se va haciendo con el tiempo, con el tesón, con el esfuerzo, con el trabajo, con el día a día, con el conocimiento causado y constante del mercado. Creo que casi cualquiera puede llegar a ser trader, no sé qué nivel de éxito podría llegar a tener, dependiendo un poco de su aversión al riesgo, pero el trader evidentemente se hace. Con respecto a las características que definen a un trader, pues te las he dicho más o menos antes, tesón, trabajo, esfuerzo, constancia, todo eso es lo que hace que un trader pueda llegar al éxito y sobre todo mucha paciencia, porque es una profesión difícil y que requiere mucho tiempo y mucho trabajo. Bueno, yo voy a hablar de la que yo uso. Nosotros trabajamos una técnica que consiste en ir a favor de la tendencia y dentro de la tendencia trabajamos las pautas correctivas. Muy sencillo, trabajamos una pauta plana ABC en corrección contra el mercado. Si el mercado es bajista, aprovechamos recortes al alza para entrar en posiciones cortas y si el mercado es bajista, pues al contrario. Esa es nuestra, y la llamamos técnica ENB, de embolsar. Tenemos en nuestra web publicado un artículo sobre previsiones que lo publicamos en abril para todo el año, o sea, ya nos adelantamos con bastante tiempo y seguimos pensando lo mismo que pensábamos en abril, pensamos que el mercado va a seguir siendo alcista hasta final de año, quizás a finales de noviembre, diciembre, pensamos que el mercado va a seguir siendo alcista. Ahora mismo presenta síntomas de pequeños, síntomas de agotamiento que pueden provocar pequeñas correcciones, pero el mercado de fondo sigue siendo alcista.